Música Bienvenidos seas a esta nueva vivencia Esto es el mirador de la virgen del peñón Relájate, desconectate de todo Dedica unos breves minutos y disfruta de esta chulada Música Esto es formas de vida documentando la belleza natural Y el México real y profundo Música La virgen del peñón se localiza en el municipio de Jonotla Ubicado en la sierra norte del maravilloso estado de Puebla A unas 4 horas aproximadamente desde la capital del estado Jonotla debe su nombre a la lengua náhuatl Y al castellano podríamos traducirlo como el lugar donde abunda el jonote Árbol del cual muchos pobladores explotan sus bondades Pues a partir de él elaboran hermosas artesanías Jonotla es un municipio lleno de riqueza natural, artesanal, cultural, etc. Sin embargo, en la experiencia de hoy Nos place compartir contigo el santuario de la virgen del peñón Pues al día de hoy se ha convertido en su mejor emblema Tema por el cual cientos de miles de personas han llegado a conocer el municipio La virgen de Guadalupe o la virgen del peñón Nombre con el que se le conoce en esta región Se encuentra localizada al pie de una peña Lugar donde un niño indígena que pastaba sus ovejas Descubre a la virgen en 1922 Es decir, hace ya más de un siglo Desde entonces los pobladores hicieron todo lo posible Para comenzar a erigir el santuario con cantera del lugar Hasta llegar a lo que actualmente es Según la información que tenemos La virgen se apareció un 22 de octubre de 1922 Vamos a leer lo que está escrito en este lugar Fidel Alejandro de Jesús Carreón Niño indígena a quien se le apareció la virgen El 22 de octubre de 1922 Pues aquí estamos frente a la virgen del peñón En Jonotla, Puebla Ahí está familia ¡Gracias! Con el pasar de los años se le fue dando forma A lo que también es un hermoso atractivo turístico El Mirador Que se localiza justamente en la parte superior del santuario Si tú que estás delante de esta pantalla Eres partidario de la religión católica Puedes venir a visitar el santuario Y de pasada subes al mirador Pero si lo tuyo solo es la aventura Y el disfrute de nuevos lugares por conocer Vente preparado para sudar la gota gorda Al subir sus bellísimas escaleras todas en piedra Donde al ir subiendo El lugar te irá mostrando espectaculares paisajes ¿A poco no? Son la mera chulada Puente de las dos culturas Ante los avances escalonados de la migración Nahuatlacas Los totonacos fueron expulsados de las zonas planas Y se refugiaron en las montañas Principalmente en la sierra norte de Puebla En donde florecieron Formando el reino del Totonacapan Que se gobernó a base de señoríos Como el de Xonotla Tetela Ahí está la información La información necesaria Para entender La época actual Tenemos que conocer la historia Te dejamos la fecha con la que este santuario celebra su fiesta Por si gustas darte una vuelta por estos lugares Lo cual es el 22 de octubre Ahora ya lo sabes Es un honor para nosotros compartir contigo Toda esta maravilla de lugares Déjanos tus comentarios Sobre que te ha parecido este lugar Nosotros con todo el gusto del mundo Los estaremos leyendo De mi parte no me resta más que decirte Que si disfrutas de estos lugares Llenos de las bondades de la naturaleza Los cuides Y si puedes contribuir sembrando árboles Gastando lo menos posible recursos naturales Y en lugar de comprar mascotas adoptas Desde ahí Ya estarás haciendo un mundo mejor Yo me despido No sin antes desearte que te la pases de lo mejor Nos estamos viendo en otra vivencia Adiós Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a dar por Seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque Seríamos felices No van a hablar 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 No van a hablar